El equipo de Los Pericos de Puebla Vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más Béisbol El asfalto vibrará con los mejores participantes Segunda carrera nocturna, Tribuna Comunicación, 5 kilómetros 20 de julio, 8 de la noche, vía Tlizcayotl Inscripciones en todas las tiendas Mister Tenis Además, todos los corredores tendrán la oportunidad de llevarse Un auto último modelo Enciende tus pasos con la segunda carrera nocturna Tribuna Comunicación, 5 kilómetros Estamos de regreso aquí en el Parque Hermano Cerdán Y vendrá a tomar turno ahora el equipo de Los Pericos de Puebla Prendió su radar el jardinero izquierdo, José Muñoz Se queda con esa esférica en la franja de advertencia Y tenemos al lado número 3 Al ritmo de conga, 1, 2, 3 Tenemos 3 outs, 3 en 3 completas 5 por 0 ganando el equipo de Los Pericos de Puebla Vámonos a una pausa y continuamos Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a Comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo De México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más El asfalto vibrará con los mejores participantes Segunda carrera nocturna Tribuna Comunicación 5 kilómetros 20 de julio, 8 de la noche Vía Tlizcayotl Inscripciones en todas las tiendas Mr. Tenis Además, todos los corredores tendrán la oportunidad de llevarse De tus pasos Con la segunda carrera nocturna Tribuna Comunicación 5 kilómetros Estamos de vuelta aquí en el parque Vieron tantos como 5 matadores Conectan un imparable Se quedan 12 en los senderos Tenemos 4 en trase y media Ganando el equipo De los periódicos de Puebla Vámonos a la ponza y continuamos Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a Comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Cuando el sol aún no nace Usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado A través de la 1250M La mejor Y 98.7 Hexa Puebla Tribuna de la mañana De lunes a viernes Con dos voces cercanas a usted Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz Tribuna Comunicación Fuerza en medios El asfalto vibrará con los mejores participantes Segunda carrera nocturna Tribuna Comunicación Cinco kilómetros 20 de julio 8 de la noche Vía Tlizcayotl Inscripciones en todas las tiendas Mr. Tenis Además, todos los corredores tendrán la oportunidad de llevarse Un auto último modelo Enciende tus pasos Con la segunda carrera nocturna Tribuna Comunicación Cinco kilómetros De regreso a la grama del estadio Hermano Cerdán Bye bye señor Córdoba Punche tirándole Colorín Colorado Este juego ha terminado La serie para el equipo de los Peritos de Puebla Así es que gran serie La que vivimos en esta tarde Así es que vamos por el segundo de 20 minutos Ya con esto asegura la serie de los Peritos Y bueno, en 20 minutos enfrentaremos Estaremos presentándoles ya el tercer juego de esta serie Entre Acereros del Norte y Peritos de Puebla Bueno, la tiría final Una carrera, cinco parables, cero errores Cinco carreras, siete parables, cero errores El pitcher ganador Andrés Pesa Y el pitcher derrotado El primer título, el señor Alfredo García Así es que la serie para el equipo de los Peritos Vamos a esperar 20 minutitos Y estaremos de nueva cuenta Agradecemos en los comentarios a Roberto Espinosa La crónica de Miguel Ángel Biro Y su servidor Gustavo Gutiérrez Y recuerda que el béisbol es lo máximo Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Cada vez más negocios se suman a nosotros Para ayudarte a realizar tus pagos De manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi Forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales Y más cerca de tu domicilio En Negacable conectamos tu vida El asfalto vibrará con los mejores participantes Segunda carrera nocturna Tribuna Comunicación Cinco kilómetros 20 de julio 8 de la noche Vía Tlizcayotl Inscripciones en todas las tiendas Mister Tenis Además, todos los corredores Tendrán la oportunidad de llevarse Un auto Último modelo Enciende tus pasos Con la segunda carrera nocturna Tribuna Comunicación Cinco kilómetros ¡Gracias!